En este año ha habido un preregistro con el fin de ordenar, organizar mejor la caravana, el evento. Hasta el día de ayer en la noche tenemos registrados 617 vehículos, familias, más o menos son un promedio de 4 o 5 miembros, 5 personas, 4 o 5 personas por vehículo los que se han registrado. Cabe señalar también que el objetivo de esta caravana es principalmente la seguridad en las carreteras del país. El hecho que ellos abandonen nuestro estado para ir a trabajar a los Estados Unidos, a veces el hombre solo, la mujer sola o con los hijos, la familia completa, y que ahora regresen a nuestro país, para los que estamos aquí es algo verdaderamente significativo. Y a todos los queretanos que vienen en esta temporada a Querétaro, les damos desde este momento la bienvenida, decirles que estamos muy contentos, que regresen a su tierra natal, que regresen a ver a sus familias, a dialogar con la gran familia, a dialogar con la comunidad de la cual ellos son originarios.